Con una combinación de nervios y felicidad, llegó a su primer día de materno, Sara Madriz, quien fue acompañada a su padre. Ha sido una experiencia muy bonita, desde ayer la ansiedad, se los come a los chiquillos, no podía dormir anoche y hoy se levantaron bien temprano con ansias de entrar a clases. Sí tengo uno que entró a séptimo el día de hoy. Ah, entonces también nos salió del colegio. Claro, en la casa era todo alegría por empezar el año lectivo. A diferencia de Sara, Valeria llegó a la escuela a cursar el segundo grado. ¿Todavía está nerviosa un poquito? ¿Cómo fue la organización y todo? ¿Prepararse para hoy? Ah, ella es muy organizada, ya tenía todo preparado, desde hace varios días, sí. Ambas estudiantes son de la escuela 12 de Marzo, una de las más grandes de Pérez Celedón. A este centro educativo asistirán durante este curso lectivo unos 720 alumnos y alumnas. Primero, un curso lectivo buscando la eficiencia y que los niños se sientan bien en el plantel educativo, es lo importante. El primer día, pues hay que acomodar un poquito, a pesar que todo el sector educativo lo tenemos acomodado, pero siempre salen algunos pequeños imprevistos, que es normal en el transcurso del día. En el caso del Liceo Unesco, el centro de secundaria más grande del Cantón, este año tendrán 1.550 estudiantes. Como parte del proceso de inducción, en el caso de los de séptimo nivel, se recibieron primero. Como todos los años, yo siempre me siento muy, pero muy complacido y dándole gracias a Dios, en primera instancia porque iniciamos un nuevo proceso, un nuevo curso lectivo. Y ver la carita de estos jóvenes que vienen de sus escuelas a empezar una nueva etapa, muy entusiasmados y con ganas de realmente estudiar. Esa es la idea, tratar de infundirles eso, de que ellos desde el principio pues traten de incorporarse como se debe al estudio ya en una etapa de secundaria. Los jóvenes que iniciaron su primer día de clases en el colegio se mostraron nerviosos. Muy buenas. Campos, Sanchez, Diana Fabriano. Sí, muchas. Nerviosos, sí. No sé, alegría también. ¿Por qué? Y no sé, entrar al colegio. En Pérez de León, este 2014, asistirán 16 mil estudiantes a las escuelas y una cantidad similar a los colegios. Para el presente curso, en el Cantón hay 270 instituciones educativas. De estas, 35 son colegios como Diurno, Nocturno, Marco Tullo, Salazar y Los Indea, mientras que en las escuelas son 235. ¡Suscríbete al canal!